Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Ana María Reynoso y te invito a que me acompañes la siguiente media hora en este tu programa, Frente al Espejo. Comenzamos. Y estamos nuevamente con la doctora Mariela Peralta, guapísima ella, nuestra doctora de cabecera. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos. Gracias a ustedes por venir, gracias. Muchísimas gracias a ti, porque hoy nos tienes otro tratamiento que nos va a encantar, pues también a los señores, pero más siempre nos gustan a las mujeres. A las mujeres, sí. Sí, de hecho está indicado para hombres y para mujeres y es el tratamiento, pues realmente es el tratamiento consentido de nuestros pacientes porque no tienes, no hay piquetitos, no hay dolor, no hay moretones. O sea, no hay como que ninguna molestia, al contrario. Simplemente tienes que venir, te metes y te relajas. Y esta es la cápsula infratérmica, se llama. Fíjense, o sea, nada más van a venir a relajarse a gustito y ya cuando, ¿cuántas sesiones empiezan a notar la diferencia de lo que bajan de peso? Mira, este tratamiento se recomienda en más o menos de 8 a 10 sesiones, pero la mayoría de las veces la combinamos con otros tratamientos. Es como muy versátil, ya que lo podemos utilizar para muchas cosas. Pero si lo quieres utilizar, la pura cápsula infratérmica, pues tiene varios beneficios. Y se recomiendan, como te digo, de 8 a 10 sesiones y desde más o menos aproximadamente desde la tercera sesión empiezas a ver resultados. Uy, qué bien. Y además me imagino que también tiene efectos benéficos para la salud, ¿verdad? Sí, de hecho lo utilizamos también como combinación, no nada más en tratamientos estéticos como los reductivos, sino también en tratamientos para pacientes que vienen con situaciones de dolor muscular, de contracturas musculares, de algunas 15, diferentes situaciones. Ya que al meterse la cápsula infratérmica, el calor que emite la luz infrarroja va a aliviar el dolor y va a desinflamar también las zonas que están lesionadas. Ay, qué bien. Pues ya lo saben. Y aquí lo tiene la doctora, aquí en Vida Sana, en Zona Río. Y la verdad que siempre sus costos, tanto de ella como de su esposo como de su suegro, son muy, muy accesibles. Se los recomendamos mucho. En esta cápsula, ¿ellos se acuestan y tienen algún movimiento o no? No, sí se puede utilizar movimiento porque también tiene como un tipo de masajito que es una vibración que también ayuda. El efecto que tiene la cápsula es que al emitir este calor nos ayuda a provocar una sudoración. Y al sudar, pues vamos a eliminar toxinas, vamos a eliminar todo el exceso de líquido que se acumula en nuestro cuerpo. Y además, con el calor favorecemos la vasodilatación de nuestras venas y arterias. Y así ocasionamos que nuestra piel se ponga como, se ve como rojita, ¿no? Esto indica que está llegando más sangre a la superficie de nuestra piel. Y por ende, pues vamos a ayudar a que haya una mejor circulación sanguínea, por lo que vamos a eliminar o disminuir la celulitis. Mejoramos la calidad de la piel, o sea, favorecemos la producción de colágeno y elastina también. Y pues vamos a reducir de peso porque también ayuda a quemar esa grasita que está acumulada en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Uy, pues qué bien. Y ahorita que estaremos en el verano, que queremos ir a la playa, ¿no? Exactamente, que quieras usar tu bikini, pues puedes utilizar la cápsula infratérmica de una a dos sesiones por semana. Y también la puedes combinar con otros tratamientos reductivos que tenemos, que ofrecemos aquí en Vida Sana, como carboxiterapia o mesoterapia, para que pues puedas lograr algo muy padre en poco tiempo. Claro, eso ya depende de lo que el paciente quiere y que lo que tú le recomiendes también, ¿verdad? Exactamente, todo claro con el plan nutricional, que es lo más importante, ¿no? La alimentación. Pues sí, porque luego a veces, ahorita en vacaciones, los fines de semana, sí nos alocamos y nos vemos que la comida en el patio, todo ese clima nos invita mucho a hacer un poquito de desorden, entonces qué bueno que lunes o martes podamos venir aquí a la cápsula para sacar todas las toxinas. Exactamente, lo puedes utilizar para eso. Sí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por venir. Gracias, continuamos Frente al Espejo. Y estamos con nuestra muy buena amiga, la guapísima Paloma Luzanilla de Estética. Paloma, gracias por recibirnos nuevamente, Paloma. No, al contrario, gracias a ustedes por venir a visitarme. Gracias, porque siempre aquí aprendemos muchas cosas contigo de lo que nos gustan las mujeres, tips de belleza. Dejaste a nuestra modelo guapísima, con un maquillaje muy bonito, el peinado. Queremos que nos platiques un poquito más de este trabajo, si es para día, es para tarde, es para noche, para qué ocasiones se puede utilizar. Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación. Feliz de estar por segunda ocasión en Frente al Espejo. Bueno, le hicimos a nuestra modelo rizos en el cabello, rizos, lacio en la parte de enfrente. Recogimos gajo por gajo hacia atrás y fue puro recoger, de laterales hacia el centro. Eso fue el peinado, ese peinado se puede usar de tarde a noche. De tarde a noche, muy bonito. Y del maquillaje, su base es a tono de su piel, le pusimos pestaña. Todo lo que es el párpado es en claro y oscuro para que le dé profundidad. Con colores tenues para que se le vea bonito el maquillaje en la noche. Se le ve hermoso y esos puntos de luz que le pones aquí. Aparte le pusimos sus puntos de luz, que es muy importante para el rostro, lo que es la parte de abajo, lo que es la ojera del ojo. Todo lo que es la parte de aquí de la cara. Y eso le da mucha luz a tu cara y le da un tono diferente. Y el color que utilizaste para el rubor, para el blush, ¿qué color es? Son colores tierras, son colores opacos que den contraste con lo que es el ojo, porque realmente su ojo es el que está más acentuado. Y esos lados también para que se vea más angulosa la cara, ¿verdad? Sí, exactamente. Depende del rostro del cliente, es como uno ya aplica lo que es el blush y el color de los labios. Muy bonito. Por ejemplo, ahorita en tiempo de calor, ¿tú qué base de maquillaje nos recomiendas usar para que no brille mucho? Pues yo creo que una clara, una clara, pero que sea de un tono opaco. Y que sea en base de agua o de mate o de... En base de agua. En base de agua. De agua. Importante, ¿verdad? Claro. Que hace calor, ya en frío cambia, debes hacer otro tipo de maquillaje. Exactamente. Y ahorita que te veo tus labios, qué bonito el color. También el tono, ahorita están los colores fosforescentes, que se usa mucho el rosa, el anaranjado. Sí, eso es lo que es ahorita por la temporada de verano. Sí, sabes que la moda siempre es regresiva. Así es. Pues todo lo que tú haces siempre está muy bonito, Paloma, de veras, te felicitamos por su trabajo. Invitamos a todas nuestras amigas de Frente al Espejo que vengan aquí a Estética Paloma. Está muy fácil llegar, en la pantalla están apareciendo tus teléfonos y toda la dirección para que se comuniquen. Te pueden encontrar en Facebook también, ¿verdad? Claro que sí, en Facebook y el teléfono de mi salón es 681-7455. Sí, para que las deje así de guapas como de Walla Model, porque la verdad es muy cierto. Yo ya muy pronto voy a ser también aquí una de tus maquillajes. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias Paloma, siempre es un gusto compartir contigo. Ay, muchas gracias a ustedes. Continuamos. Estamos muy contentos aquí en el Club de Niños y Niñas de Tijuana. Nos recibió la directora Olimpia López, muchas gracias licenciada por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Usted es directora de los tres clubes que nos comenta que ya tienen tres clubes de niños y niñas aquí en Tijuana, ¿verdad? Sí, así es. Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, efectivamente tenemos cinco años como Club de Niños y Niñas de México y este proyecto en Loma Dorada fue el primer modelo de Boys and Girls of America en Tijuana, en México y Latinoamérica. En todo Latinoamérica. Así es. Y viendo los resultados, hace un año empezamos con un club, un mini club que es Camino Verde, porque es más chiquito que estas instalaciones y es una población que realmente necesita mucho en Camino Verde. Claro. Y este, y ahora estamos, pues de manteles largos porque ya en septiembre inauguramos lo que es la primera etapa de que, de lo que es Club Natura, pero ya está operando, o sea, ya estamos operando, pero la inauguración oficial ya con este, con autoridades y los vamos a invitar a ustedes. Muchas gracias, ahí estaremos. En septiembre. En septiembre. Y va a tener capacidad para 200 niños. Ay, qué lindo. Y realmente estamos beneficiando, el Club de Niños y Niñas de México, más de 1,100 niños. Qué bonito, ¿verdad? Lo que estábamos viendo que, qué labor tan grande hacen ustedes porque todos estos niños que se quedan solos, que la mayoría son hijos de madres que son jefas de familia, y ellos vienen aquí y aprenden a pintar, aprenden muchos oficios, aquí pasan el tiempo que podrían estar haciendo cosas negativas cuando no está la mamá, aquí están aprendiendo a ser personas de bien. Bien, ¿cómo es que llega la gente aquí? A ver, cuéntenos, ¿cómo los eligen? ¿Vienen ellos, se inscriben? ¿Cómo es? Es muy buena pregunta. A veces las personas piensan que somos una guardería o que somos un orfanatorio o una empresa privada, y somos una asociación civil sin fines de lucro, que nuestra finalidad, como se menciona, somos un espacio de prevención para niños de 6 a 16 años, que no estén solos en casa, que muchas cuestiones de trabajo, mamá y papá se van a trabajar, a veces los dejan encerrados, muchos accidentes, o que los dejan que con la vecina, con cualquier persona, y no están seguros. Así es. Lo que brindamos nosotros es un espacio seguro, todos los clubes son un espacio seguro, y actividades, principalmente como se mencionó, de educación, a que hacen sus tareas los niños, los asesoramos a que hagan su tarea, los invitamos a que de una manera divertida aprendan a veces lo que en la escuela no entienden, entran actividades, ellos eligen sus actividades, es el derecho a elegir. Hacemos un estudio socioeconómico, es estudio socioeconómico, no cualquier persona puede ingresar al club, vemos si el papá es soltero, la mamá es soltero, de bajos recursos, o tienen 2, 3 hijos, o ambos padres trabajan y ganan un ingreso mínimo de 8 mil pesos al mes, son candidatos a darles prioridad y que entren sus hijos. Muchísimas gracias licenciada. No, muchísimas gracias a ustedes por esta presentación, que la gente se entere. Que la gente se entere que eso es el club de niños y niñas de Tijuana, muchas gracias, continuamos frente al espíritu. Gracias. La mejor herramienta publicitaria, ahora al alcance de tus manos, con las pantallas de iluminación LED, ahora en Boulevard Reforma, pantalla de 4 por 3 metros con la última tecnología de 16 pitch, en donde 150 mil personas diariamente verán tu anuncio. Precios desde 2.250 pesos al mes. Contáctanos a los teléfonos que ves en pantalla. En Android Publicidad, hacemos que tu negocio crezca. Contáctanos a los teléfonos que ves en gráficos, pero a ti le rules enJamie Osterstock, hacen jugar a las partes, que te cubierIB. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Ana María Reynoso y te invito a que nos acompañes todo el mes de septiembre a ver lo mejor de la primera temporada de tu programa Frente al Espejo y a partir de octubre el lanzamiento de la segunda temporada de Frente al Espejo. Acompáñanos. Y estamos aquí en la hermosa vinícola entre Santos y Santo Tomás. Nos recibió nuestro buen amigo Jared Gutiérrez. Muchas gracias Jared por habernos recibido aquí. Al contrario, Ana María, Don Rogelio, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y aquí en Tessa Vista, maravillosa como lo es San Antonio de las Minas, que es la puerta de entrada a lo que se llama como el Valle de Guadalupe o bien a la Ruta del Vino. A la Ruta del Vino, ¿verdad? Así es. Pues queremos los platiques de los vinos que ofrecen ustedes aquí. Claro que sí. Miren, lo que vamos a hacer en realidad ahorita, les voy a hacer una presentación de parte de todas las cosas que nosotros presentamos aquí en la vinícola o en la Cava entre Santos. En realidad nuestra vinícola está al sur de Ensenada. Sin embargo, aquí en la entrada al valle hemos decidido ofrecer varias cosas para poder presentar a nuestros invitados parte del trabajo que se hace allá en el sur, donde está incluso toda nuestra historia. Y vamos a iniciar, ¿qué les parece? Probando un vino blanco. Un vino blanco que tiene además mucho significado para nosotros, dado que está hecho con la uva misión. En realidad, la uva misión fue traída a Baja California por los misioneros cuando estos necesitaban hacer vino de consagrar. En ese momento empiezan a injertar uvas europeas a las vides silvestres que crecían aquí en Baja California. Terminan generando una uva que normalmente utilizaban para hacer vino de consagrar. Así se genera la uva misión, que en realidad es una uva tinta. Laura Zamora, nuestra monóloga, en el 2009 decide sacarlo como una uva blanca. Es la primera vez que la uva misión precisamente surge como tal, como una uva blanca. Y así es como nosotros obtenemos un vino muy jovial, joven, es decir, no tiene barrica, pero sobre todo tenemos un vino que es muy silvestre. Todavía refleja esa parte silvestre que tiene Baja California. Y nos damos cuenta, desde sus colores muy platinados, muy ligeros, su adherencia en copa todavía se nos resbala, el cuerpo ligero. Cuando oímos la palabra cuerpo en un vino, no significa que este sea de buena calidad o no. En realidad solo habla del porcentaje de alcohol que tiene un vino. Entonces, cuando lo llevamos a nariz, empezamos a percibir aromas frutales. Esto realmente no es parte de los ingredientes. En realidad son solamente una relación de nuestra memoria, parte de nuestros recuerdos y nuestro cerebro diciendo oye, se parece a tal cosa que olimos anteriormente, una piña, por ahí manzana verde quizá, todos aromas muy, incluso cítricos también, y todos ellos parte de un sabor o aromas muy silvestres. Nos transporta hacia las frutas más que nada. Así es. No es que se integra en el vino, sino que es parte del, digamos, del, no sé cómo se llama, olor o qué que le da la uva. Así es. Es básicamente el ácido málico teniendo un efecto. El ácido málico es el ácido que se encuentra en las frutas. Y ácido málico, miren, viene la palabra malum en latín, que significa manzana. Por eso nos recuerdan tanto aromas a manzana, pero es solamente el ácido. Esto se obtiene cuando se fermenta un vino en trigo. Fundación Amico se dedica al rescate, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o maltrato. Tú puedes ayudar adoptando o dando hogar temporal a un rescate. Aquí te mostramos algunos de los rescates que están en espera de un hogar. Y a la templanza la podemos definir como el domino propio. Es decir, es una especie de fortaleza humana que sirve para controlar las emociones, los impulsos y las ambiciones en diversas situaciones que se presentan en nuestra vida, ya sea en el entorno familiar, laboral o social. Es parte integrante de lo que llaman la inteligencia emocional. La templanza es en consecuencia el cómo controlar...